Más de 1.100 kilos de clorhidrato de cocaína, evaluados en cerca de 38 millones de dólares, fueron hallados en aguas fronterizas entre Colombia y Ecuador. En el hecho, además, fueron capturadas cuatro personas que estarían a cargo del gran cargamento. El procedimiento llevó a cabo en una operación conjunta de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules a través de su Brigada de Infantería de Marina Nº 4, con apoyo de la Fuerza de Tarea contra el narcotráfico Poseidón, Inteligencia de la Armada Nacional y tropas del Comando Conjunto Zona Norte de las Fuerzas Armadas de Ecuador lograron ubicar una lancha tipo flipper de color azul con tres motores, sin nombre y sin matrícula, que habría zarpado cargada de alcaloides con destino a Centroamérica. En el vehículo acuático se movilizaban cuatro sujetos, dos ecuatorianos, un mexicano y un colombiano, quienes ocultaban 31 costales grandes con 1.212 paquetes compactados en su interior, embalados rectangularmente. En la motonave eran transportados también 39 canecas plásticas de combustible con capacidad de 18 galones cada una, sin los permisos correspondientes para su transporte. Los detenidos, junto a los elementos decomisados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía 20 Especializada de Tumaco, en el departamento de Nariño, para realizar el respectivo procedimiento judicial por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.